El Servicio Municipalizado de Deportes del Ayuntamiento de Burgos ha creado una nueva aplicación para dispositivos móviles que ofrece información sobre los abonos deportivos, las instalaciones y tarifas e incluso permite realizar gestiones y reservar pistas a través de nuestro teléfono. La concejal de deportes Lorena de la Fuente ha presentado esta nueva herramienta que da respuesta a las demandas de los usuarios que pedían desde hace tiempo una solución para evitar la burocracia y el papeleo a la hora de realizar este tipo de gestiones. Es totalmente gratuita y la verdad que bueno pues va a facilitar mucho tanto a los abonados como a los usuarios el poder reservar una pista, reservar una instalación y ver pues todas las ocupaciones, los juegos escolares, la oferta deportiva, todos los datos nuestros del Servicio de Deportes desde el móvil. Esta nueva aplicación permite por ejemplo conocer a tiempo real el número de usuarios de una instalación deportiva, la ocupación de las pistas y los momentos óptimos para poder acceder a las instalaciones. Y es que según ha explicado de la fuente en algunos casos como el de las piscinas muy demandadas a ciertas horas del día, los usuarios buscaban una herramienta para conocer en qué momento hay menos gente para poder hacer uso de las instalaciones de una forma más óptima. La aplicación se divide en seis apartados, consulta de noticias, abonos, ocupación de instalaciones, ofertas deportivas, juegos escolares e inscripción a pruebas deportivas. Así el usuario podrá no sólo reservar una pista de pádel o de tenis a través de su móvil, también consultar el estado de su abono o su caducidad, acercarse a la oferta deportiva de cursos y competiciones o acceder a los resultados de los juegos escolares y competiciones organizadas por el servicio en la ciudad. También ofrece la posibilidad de renovar o dar de baja el abono sin necesidad de hacer más trámites o gestionar el pago de las reservas de las instalaciones con un solo clic. Se trata de una herramienta sencilla que por el momento está en fase de prueba y que se irá mejorando según las demandas de los usuarios. De momento la aplicación se puede descargar de forma gratuita a través de las app stores de los dispositivos móviles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.